Hola mis queridos y estimados morros sin que hacer, el día de hoy te traigo una receta súper súper fácil, deliciosa, está exquisita, mira, es un pan de elote que hicieron de estos morros y te voy a presentar ahorita paso a paso como realizaron este pan de elote, vamos a partirlo para que vean como quedó, mira, está buenísimo, ahora si vamos a que lo prueben los morros, primero las damas, pues ahora si, vamos a la receta completa, está bien suave, vamos con los ingredientes, una lata de leche condensada, una lata de grano de elote, cuatro huevos, una barra de mantequilla sin sal, una cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de taza de leche, media taza de harina para hot cakes y una cucharadita de esencia de vainilla, ahora si vamos a moler todos nuestros ingredientes, vamos a moler los ingredientes poco a poco, comenzamos morros poniendo primero la leche condensada, le ponemos toda la lata de leche condensada, después ponemos toda la lata de elotes y molemos, recuerda que lo más importante y lo más interesante de todos estos videos que te hacemos es que te diviertas, que aprendas un poco, pero sobre todo que lo hagas en compañía de un adulto, no se te olvide siempre hacerlo en compañía de un adulto por favor, estos morros están siendo supervisados todo el tiempo por su mamá y por mi, los cuatro huevos, ponemos los cuatro huevos y volvemos a moler, después ponemos el polvo para hornear y la leche y volvemos a moler, integramos ahora, la barra de mantequilla y la harina, junto con la vainilla, ya déjalo presionado, se nos olvidó decirles que esta receta es muy rápida y rica de hacer, también nuestro horno ya se está calentando, vamos a engrasar un molde con mantequilla y lo espolvoreamos con harina, y nuestro molde está engrasado, después de que tenemos todos nuestros ingredientes licuados, vamos a vertir nuestra mezcla en ese molde, y terminamos de vaciar nuestra mezcla, vamos a meterla al horno, con ayuda de un adulto, listo, nuestro pan está en el horno, lo vamos a dejar aproximadamente de 30 a 40 minutos, miren que color y como infló este delicioso pan, y huele de maravilla, ahora si vamos a hacer la prueba con el cuchillo, pidele por favor a un adulto que realice esta prueba, tiene que meter un cuchillo o un palillo y si sale limpio es porque ya está, está bien, salió limpio, nuestro pan está listo, vamos a apagarlo, bien morros, miren después de 40 minutos, así es como queda, 40 minutos, le apagamos y lo dejamos ahí en el horno un rato, ya vieron que bonito, se ve muy bueno ese color que agarró, pues ya saben chavos esta fácil y deliciosa receta, decidanse a hacerla, decidanse a probarla, está muy fácil, está muy rápida y recuerden, tú querías y no tuvieras miedo, vámonos chavos,